Ay, mi niña, ¿por qué no he recibido una de mis manos? No cabe palabra para estos talentosos jóvenes, expresarán sus sentimientos hacia esta oportunidad que llegó gracias a la obra de teatro La Maestra, que refleja parte del conflicto armado que ha vivido Colombia. ¡Felizaje! Bueno, ha sido algo maravilloso, algo súper inesperado, me ha hecho conocer demasiado de mí, de mis compañeros, es algo que me ha hecho crecer personalmente a lo grande. Pues la experiencia ha sido algo muy bonito, obviamente cuando ya se hemos hallado va a ser algo mucho más grande y va a ser algo muy, pues, inolvidable para mí, y ha sido obviamente una experiencia muy linda, una preparación muy dura, porque, o sea, me siento muy presionada por muchas personas, pero sin embargo es una felicidad inmensa. Uf, ha sido muy duro, ha sido dos meses y medio de trabajo muy intenso y mucho físico, mucha expresión corporal, muy duro. Pues al principio uno como que no se las cree, pero ya cuando uno está más cerquita ya siente la tensión, ya le empiezan a dar nervios de todo, pero es muy bacana. En Argentina se representarán con su gran obra La Maestra, un espacio para recordar y hacer memoria a una guerra de más de 50 años en Colombia, que dejó huérfanos, viudas, madres desbastadas y daños materiales incualificables, que en la actualidad se intentan dejar en el pasado. Obviamente, pues para nosotros es muy gratificante que estos chicos puedan salir del departamento y del país. Las expectativas que nosotros tenemos con ellos es dar a conocer el municipio, dar a conocer el teatro que se hace en el municipio de Urrao y que en el municipio hay una gran voluntad por los procesos culturales. Por siempre con... Voces del Arte permanecerán durante varios días en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde aparte de representar la obra recibirán unos talleres formativos que deberán compartir con los demás grupos del país.